Yo quiero que tú siempre seas mi vida Yo no quiero que a mí llegue más nadie Porque para mí tú eres lo más grande Que yo siempre he tenido y que tendré Mi vida sin ti no tiene sentido Es como querer nadar en la arena Como hacer daño a un niño en noche buena Que triste mi vida sería sin ti ¿Y dónde está quien pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay como tu semelante No es igual, prefiero estar contigo No puedo esconder mis antojos Que todos quieren de tu vida Se molestan porque doy todo, todo para ti Porque existirán envidiosos Si mi Dios condena la envidia Se molestan porque doy todo, todo para ti ¿Y dónde está? ¿Quién puede reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay como tu semelante No es igual, prefiero estar contigo Oye, Leonardo Nieva Siempre firme mi hermano Y con el mismo amor Para Eliano Freire Mi corazón Para El Belusa Y José Serviento Y por el camino del éxito Víctor Gallardo Víctor Gallardo Y mi hermano Jalín Rege Compadrino Daniel Freis Ahí le mando Y el cirujano Platico en Chile Compadre va a duércete ¿Y dónde está? ¿Quién puede reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay como tu semelante No es igual, prefiero estar contigo No puede esconder mis antojos Que todos quieren de tu vida Se molestan porque doy todo, todo para ti Porque si te irán envidioso Si mi Dios condena la envidia Se molestan porque doy todo, todo para ti ¿Y dónde está? Quiero reemplazarte ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay como tu semelante No es igual, prefiero estar contigo Para el ingeniero Jesús Quintero Y mi hermano William Javier Ollos Lléveselo Al gran Juan David Y a su papá el Nechi El aplauso para ustedes, gracias